Código TV ya ustedes saben mi gente esto es un contenido solamente para ustedes pendiente a Código TV señores Néstor Flos reportando para Código TV estamos aquí en Santo Domingo donde a lo foque para traerle una sorpresa vamos a rifar boletas estén pendientes al canal de YouTube de Código TV ya ustedes saben mi gente esto es un contenido solamente para ustedes pendiente a Código TV no se siente Gracias por ver el video.